A mí se me llama por parte de un sector del partido, de la agrupación, de nuestra agrupación, para que me anime y, bueno, pues participe en Primario. Entre otras, pues estaba Tini también, ¿no? La ejecutiva, distinta a la que tenemos en este momento, vamos, que si era otra, pues enterada del tema también me dicen, Flor, anímate, que la ejecutiva estaría contigo, tal y cual. E incluso el mismo Barbón, que tuvimos alguna reunión en La Viana y tal, que no la ejecutiva también, pero también la Federación Socialista, la FSA. Bueno, yo en aquel momento no podía, en aquel momento no podía por varios motivos. Entre tres cosas porque no había finalizado un proyecto, hombre, todavía. Finalizaba en septiembre, claro, las elecciones eran como ahora, en mayo. Y, bueno, no podía. Bueno, entonces, pues así quedó la cosa. Y yo me aquí, aquí, bueno, entonces, en ese momento, quiero decir, ya hubo un momento de análisis familiar. Ya hubo un momento de análisis familiar donde pasábamos del sí al no, del no a sí, como del segundo al siguiente segundo, ¿no? Es decir, nos parecía extrañísimo, pero esta gente que puede ver en mí, que yo pueda, ¿cómo voy a afrontar yo? Yo recuerdo cuando me lo dijo cierta persona por teléfono, yo estaba en Santander, y digo, ¿pero tú qué quieres, que vayas a concejal con el secretario del ayuntamiento? No, no, concejal, no, para alcalde. Digo, ¿cómo? Digo, bueno, te has chiflado, chaval. Bueno, fue una conversación muy guapa. Y ya digo, bueno, en aquel momento no puede. Entonces, ahora, pues, bueno, pasó lo que pasó, y, bueno, toda la ejecutiva y los compañeros de la agrupación, pues, de nuevo me llaman para esto y tal. Y yo, a mí me da, bueno, yo doy un paso y doy un paso. No es ya a lo loco, hemos tenido una reflexión, una larga reflexión. Y yo he estado mucho tiempo diciendo que no. Yo dije no, y no, y no, y no, yo qué sé, ¿no? Y al final dimos el paso, bueno, ¿qué es lo que a mejor me empujó más? Mira, yo creo que tenemos un gran secretario, ¿eh? Y de la agrupación nuestra, ¿eh? Sí, 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 sí. Un gran secretario que... Monchuk. Monchuk, que yo comparto con él muchas cosas. Nosotros venimos, procedemos de un mundo muy parecido, que es el mundo de las ONGs. Y, bueno, entendí que había... Que tenía que pensar, por lo menos, la posibilidad, por parte mía, de dar un paso y trabajar por las personas, ¿no? Que yo podía tener unas cualidades, según él veía, y otra gente, que podían ayudar a todo esto que hemos hablado antes de, diríamos, de unir más, o la consistoria, como yo digo, pues, o la acción política con la ciudadanía, y soldar un poco más esto, ir un poco más a una. Y yo creo que fue algo que ahí yo no puedo decir que no, porque sería tanto como negarme a mí mismo, es decir, que me tocas la vena del compromiso, que lo que se necesita es un perfil parecido al mío, en el cual, bueno, decir que no ya me cuesta. Bueno, en resumen, que dije que sí, di el paso, y, hombre, vamos a ver, yo estoy, puedo estar cansado hoy, pero estoy muy contento de haber dado el paso, porque me he encontrado gente fenomenal. Mira que yo conocía socialistas, pero no conocía la vida del partido como tal, ¿no? Yo veo gente de cualquier edad entregadísima, ilusionadísima, y a mí eso me emociona mucho, me emociona, me hace llorar a veces, porque ya me lo pasaba, ya me pasaba a mí, ya me pasaba a mí cuando estaba en proyecto con los chavales, ¿no? Cuando más cansado, más agobiado estaba, yo acuérdame que solía bajar del despacho y dejar los papeles y tal, y sentarme detrás, había unos encuentros que teníamos ahí en proyecto, y simplemente me sentaba detrás a escucharlos, los escuchaba yo ya, y veía, observaba eso que te dije al comienzo, ¿no? Cómo el proceso de la gente, cómo iba cambiando, y dices, ¿de qué demonios me quejo? Para arriba otra vez ya a trabajar. Entonces, me pasa algo parecido, ¿no? Es decir, cuando decimos, estos políticos están todos locos, este ajetreo que llevamos ahora, pero bueno, esto será bueno, supongo que será bueno porque todo el mundo lo va, pero bueno, yo no lo tengo claro. Pero bueno, debe ser bueno. Entonces, me han acogido, perdón, nos han acogido, porque han acogido a mi familia, a la mina, a mi mujer, es decir, y bueno, mi mujer está encantadísima, cosa que por otro lado es muy importante. Y el paso que dimos, no solo fue consultado con la familia, sino que mina y yo al final, como los viejos de la familia, pues son los que tuvimos que tomar la decisión. Que el Spicer Tracy haga hacer en Herbúr, en esta historia. Y lo hicimos muy conscientes, sabiendo bastante bien la que se nos caía encima, de decir que sí, en cuanto a no vernos durante el día, en cuanto a cosas de estas, ¿no? ¿Y ella qué tal lo lleva? Pues ya te digo, muy bien. Lo está llevando muy bien. Asesorada también por alguna otra. Pero muy bien, muy bien. Tengo la impresión de que eres un hombre muy sentimental. Sí. Que lloras con facilidad. Sí. Y después de bien y un más. Sí. Sí. Te lo digo de verdad, o sea, es así. Pero eres de los que llora de alegría. También, sí. ¿Cuándo ha sido la última vez que lloraste de alegría? Pues hombre, no lo sé, pero seguro que vamos a llorar el día 28. De alegría. Sí, alegría. Claro que sí. Vale, pues con esto terminamos hoy la primera. Sospecho que van a ser muchas conversaciones, porque ha sido un enorme placer. No, 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 no.